Hola mis amigos de youtube que tal como están bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal TecnoZoom en esta ocasión les traigo algo que estoy seguro que les va a encantar se trata de una aplicación modificada de spotify que les permitirá tener un servicio premium gratuito ilimitadamente así que sin más empecemos les dejaré el link de la aplicación en la descripción del vídeo para que puedan descargarla y sólo deberemos instalarla al principio cuando logramos nos pedirá desde luego ingresar nuestra cuenta de usuario o crearnos una nueva les recomiendo que en esta ocasión se cree una nueva para evitar inconvenientes con su cuenta original si una vez que creemos nuestra cuenta iniciamos la sesión y ya una vez dentro de la aplicación podremos basar de todos los servicios para poder verificar si contamos con todos los servicios premium vamos a verificar uno por uno ojo un dato interesante de esta aplicación es que no vamos a necesitar registrar ninguna tarjeta de débito o crédito para poder contar con este servicio premium pues bien una de las primeras opciones de la cuenta premium que tenemos es la de poder reproducir música en modo aleatorio como podemos ver aquí sin ningún problema puedo hacerlo puedo habilitar la opción de modo aleatorio y reproducir las canciones de esta manera ahora una opción más de la cuenta premium que tenemos es la de poder saltar de entre las canciones sin ninguna interrupción es ningún inconveniente podemos ver aquí que sin ningún problema puedo saltar entre la música entre distintas canciones de las listas y podemos avanzar a nuestro gusto también podemos apreciar que podemos disfrutar de la música a la carta que es una opción premium que nos permite seleccionar entre las canciones que queremos escuchar de cada playlist elegir cualquier canción de estas listas sin necesidad de reproducir las todas podemos elegir escuchar solo una o solo las que nos gusten esto es muy útil ya que las opciones gratuitas cuando queremos reproducir alguna canción que nos guste y esta solo la encontramos en una lista nos pedirá que reproduzcamos toda la lista para poder llegar a esa canción la segunda opción que tenemos es la de poder reproducir música sin interrupciones o sea sin los anuncios que se ponen en medio o al inicio de la música como podemos ver podemos ingresar a la opción de configuración y podremos habilitar o deshabilitar esta opción de sin interrupciones sin inconveniente alguno así que podremos disfrutar de la música sin interrupciones y una de las mejores ventajas que tenemos es una opción de la cuenta premium que nos permite reproducir la música en la más alta calidad podemos ingresar a la opción de configuración y modificar la calidad en la que nos reproducirá las canciones podemos elegir entre las distintas calidades de canciones si podemos elegir hasta incluso la calidad extrema sin que nos restrinja nada esto es muy útil para usarla cuando estamos en una reunión o simplemente cuando queremos usarla para nuestro uso personal poder reproducir la música con la más alta calidad y gozarla de la mejor manera ahora la opción de reproducir sin conexión aún no está disponible en esta aplicación pero estoy seguro que muy pronto lo implementarán y cuando lo hagan les subiré la aplicación para que puedan descargarla y gozar de todos estos servicios espero que les sirva de mucho este vídeo espero que puedan gozar de la mejor música y si les gustó el vídeo por favor recuerden dejarme un like y compartir el vídeo y no olviden suscribirse a mi canal para que puedan ver más vídeos como estos hasta pronto